Durante el fin de semana del 17 y 18 de agosto, la localidad leonesa de Santa María del Páramo se convirtió en la anfitriona del renombrado Open Iberdrola de Squash, un evento que reúne lo mejor del Squash femenino en España. El circuito Iberdrola está siendo un magnífico aliciente, una gran ayuda para las jugadoras porque las mantiene en activo, las mantiene jugando, se está logrando que la junior participe mucho en estos torneos y aumenta mucho también la participación de las chicas en los torneos. Al venir jugadoras de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, pues estamos dando a conocer el pueblo y la provincia, a los deportistas que vengan y a sus familiares también. Es la primera vez que vengo aquí, siempre me gusta ir a lugares nuevos, es un torneo de coeficiente 3.5 que es de los más altos que hay a nivel nacional y nada, soy cabeza de serie número uno y a tope para ganar el torneo. En lo que respecta a la competición en Santa María del Páramo, 16 jugadoras provenientes de diversas regiones de España se congregaron en este torneo de prestigio, con un coeficiente de puntuación de 3,5 puntos, posicionándolo entre los más importantes del calendario deportivo nacional. Este Open no es solo un evento aislado, se suma al celebrado en Irún, en abril y al que tendrá lugar en Pamplona en septiembre, constituyendo una iniciativa significativa para el impulso y fortalecimiento del squash femenino en el país. Ha sido un gustazo poder venir aquí porque he estado tres meses parada, lesionada de picondilitis y bueno, volver a las pistas, volver a competir, para mí es todo un lujo, además hay un ambiente muy agradable, la organización impecable y ha sido un fin de semana muy bonito, muy buen squash y muy contenta. Hoy por ejemplo estamos 16 y es un gustazo, la verdad es que se agradece mucho esa apuesta que está haciendo Iberdrola por el deporte femenino, por lo que está apostando también por el squash femenino y es de agradecer, se agradece y esperemos que poco a poco cada vez seamos más mujeres. Tenemos también el programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deporte, que es un programa a tres años en donde hay una selección de diversas jugadoras, en este caso son 11 jugadoras, que se les ayuda tanto a nivel físico como psíquico, a nivel nutricional y a nivel técnico y bueno, esto es algo muy importante para ayudar al deporte femenino, al squash femenino a subir a medio y largo plazo. Bueno, es la primera vez que soy embajadora de un proyecto tan grande, es un honor, me aporta muchas cosas, aparte de obviamente la dotación económica, nos hacen un seguimiento tanto físico como mental, parte de nutrición, nos aportan preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos y obviamente me apoyan en todos los torneos a los que voy, tanto nacionales como internacionales y es muy, muy satisfactorio poder tener a alguien detrás que te aporte todo esto. Nos ayudan un montón, tanto para entrenar, en los torneos, para las lesionadas como yo, aunque no podamos desplazarnos y que nos hacen igualmente, nos lo adaptan vía online o como sea, los entrenos también nos los siguen. El viernes 17, se llevaron a cabo los dieciséisavos y octavos de final, con el calor de esos días como un desafío añadido, obligando a las deportistas a adaptarse a unas canchas más calientes de lo habitual. Yo donde entreno es una zona bastante más fría, entonces la bola bota bastante menos y en las pistas que son más calientes, como estas de aquí, pues la bola bota bastante más y cuesta más calcular dónde coge la bola. La mañana del sábado marcó el inicio de los cuartos de final y las semifinales. Los resultados no dejaron lugar a sorpresas, con las cuatro favoritas avanzando a las semifinales. Me noto que estoy jugando bien y nada, ahora dentro de un mes o dos está la Copa de España. Yo intentaré a ver si puedo hacer un buen campeonato. En la primera semifinal, Ona Blasco, de Cataluña, se midió con la gallega Inés Gómez, logrando una victoria contundente en tres juegos. La segunda semifinal presentó un enfrentamiento épico entre Iziar Ribeiro y Monse Fagardo, culminando en una victoria de Ribeiro por tres juegos a dos, tras una batalla en cinco juegos. La tarde trajo consigo la fase final de López. Inés Gómez y Monse Fagardo se disputaron el tercer y cuarto puesto en un partido más disputado de lo que el marcador final 3-0 sugiere. La pista central, repleta de entusiastas espectadores, fue testigo de la esperada final entre Iziar Ribeiro y Ona Blasco. El primer juego fue ajustado, ganado por la gallega 12-10. Aunque Ona logró igualar en el segundo juego, la final se mantuvo emocionante hasta el final, con una Ona imponiendo su estilo y llevándose la victoria por tres juegos a dos. Estoy muy muy contenta. En el torneo en general, la verdad que siempre ir de cabeza de serie número uno, quieras o no, tienes una presión añadida, aunque no lo quieras pensar o admitir. Y durante las rondas, antes de semis, cuartos y así, no he tenido, no he sentido la presión tan así, pero sí que es verdad que en la final me ha costado un poco más. Y Cia, mi contrincante, ha jugado un partidazo, la verdad, felicitarla. Que siempre me lo pone muy muy difícil y súper contenta de haber podido resolver y de ser la campeona del segundo Open y Bertrala. Este gran fin de semana de squash femenino no solo ofreció partidos emocionantes y de alto nivel, sino que también puso de manifiesto que el futuro del squash en España está brillante y firmemente establecido, apoyado por un creciente número de jugadoras y una calidad excepcional en la cancha. Gracias.